Buenas noches cielo ¿Qué tal te encuentras? Con ganas de relajarte Para dormir a gustito, ¿verdad? Ay, yo todavía Conservo la Agradable sensación De esta mañanita Es que cepillarme el pelo Me resulta Muy grato Es como Un regalo Que me hago a mí misma Y que me hace sentir Muy bien Me relaja mucho Esas cosquillitas Me encantan Y cuando las Las púas del Del cepillo Rozan así El cuero cabelludo Aprietas un poquito Para sentirlo pues Pues es algo que me encanta A ti te gusta cielo Te gusta cepillarte El pelo Masajearte El cuero cabelludo Yo lo disfruto mucho Y la verdad es que Si me lo hace otra persona Pues ya la sensación Ya es fantástica Porque Te dejas llevar Totalmente Para mí Para mí Ir a la peluquería Es un plan Perfecto Ya sé que voy a estar A gusto Que voy a disfrutar Y que voy a pasar Un día genial Es que empezando Desde El lavacabezas Cuando te ponen allí Ya te recogen el pelito Y te van tocando la nuca Así para recoger Todo el cabello Que no quede nada afuera Ya me quedo embelezada Con esa sensación Te echan el agua Templadita A mí me gusta templadita Y ya te van frotando Para que vaya penetrando Bien el agua Por todas partes Y cuando te ponen el shampoo No te dan un masaje Relajado Súper extremo Muy intenso Muy intenso Es que Se recrean Ahí En tu coro cabelludo Sí Es algo que me encanta Y luego No dejan actuar Te dejan ahí unos momentitos Normalmente te dan dos pasadas De shampoo Y yo no quiero Que se acabe nunca Yo pagaría la peluquería Solo por el Por el masaje Luego ya me voy a mi casa Y me pino yo sola Pero estar ahí Un buen ratito Y cuando Dejan el shampoo Que haga su efecto Hacen así Unas presiones Así Hacen un ratito así De presiones La cabecita Pues para eso Para que te sientas Más Más relajado Es que lo hacen Lo hacen Para que sea adictivo Una presión Una presión Una presión Y suelta Así Lo he dicho Que no quiero Que no quiero Que se acabe nunca Y luego ya te Enjuagan la cabecita Si te ponen crema Hidratante Pero como eso ya Eso aquí Ya en el cuero cabelludo No lo ponen Porque si no Engrasa Bueno Y entonces Pues Desenredan El cabello Con el producto Puesto Desenredan Y desenredan Y ya Oh Que sensación Me encanta Van así Desenredando Y vas sintiéndolo Y vas disfrutando De las sensaciones Como van tirando Los pelitos Cuando pasa El peine Te van tirando así Por distintas zonas Y luego ya Escurren El agua De tu pelo Y te pasan Al tocador Y te vuelven A peinar Para dejar Tu cabecita Preparada Para Cuando se va El peluquero Y peluquera Yo tengo De las dos cosas Peluquero Y peluquera Y entonces Te vuelven Llega Llega El peluquero Y empieza Con el peine Ahí A hacer rayas A estructurar A abrir Por allá A hacer Secciones Con pinzas Con pinzas Con pinzas Va a hacer Deslizando El peine Así Por muchas zonas Y eso también Es muy agradable Cada sección Que hace Es una sensación Muy cosquillosa Y la verdad Y la verdad Es que a veces Parece que sea Un arquitecto Porque te deja La cabeza Cuadriculada Perfecta Secciones Perfectas Da la impresión De que De que son Todas Exactamente Iguales Del mismo Tamaño Y luego Va cogiendo Cada sector Uno a uno Lo peina Lo mide Va cortando Con sus tijeritas Y va haciendo Su magia Dándole forma Y estilo Al cabello A mí últimamente Me corta poquito Porque Como hace Cosa de Un par de años Me lo corté tanto Tan cortito Tan cortito Pues ahora Me apetece Llevarlo Largo Pero bueno Es Es una experiencia Deliciosa Y bueno Cuando ya termina El corte El secador ¿Qué me dices Del proceso De secado? El sonido Monótono El secador El aire calentito El cepillo Una y otra vez Una y otra vez De forma constante Es una sensación Una sensación Deliciosa Creo que Que ha quedado claro Que disfruto mucho En la peluquería ¿Verdad? ¿Y tú Cielo Disfrutas De que te toquen La cabecita De que te acaricien El pelo De que te peines Cuéntame Cielo Dulces sueños Cielo 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 Gracias por ver el video.